Es como la entrada secreta, acuerdate de cómo salimos después Por acá, por la escalera No, 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 no No, 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 no Vamos a preparar la entrada A ver tú tapo tapo No, 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 no Use our app para ver el mapa y no sé qué dice Mira qué lindo Ahí está el mapa Las cabañas están todas soltadas Mira que la catúa cuánto tiene 200 minutos decía Puede ser, no Está todo como disponible Ah, 20 minutos, yo leí 200 Ah, sí, Krakatua ¿Qué es eso? 200 minutos, no puede ser Sí, puede ser Que vale 4, como una moneda rusa 3, 2 horas 3 horas, no, mucho ¿Vamos para allá? Bueno, pero en uno solo Mira, el bus es el mismo de Universal Mira, el bus es el mismo de Universal ¿Jumb stocks ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que sí